Estamos en el estado de Varina, continuando una gira por ocho estados, ya venimos de Yaracuy, Lara, Trujillo, Mérida, el Táchira y hoy nos encontramos en el estado de Varina, llamando a la construcción de un gran movimiento ciudadano para contener el sistema y la pretensión de Maduro de continuar en el poder. Por eso estamos convocando a todos esos líderes naturales, que lo hay en los gremios, en los sindicatos, en las luchas vecinales, en los partidos políticos, a esa Venezuela decente para que nos organicemos y desplacemos a esa cúpula. Rechazamos a las cúpulas de los factores políticos que han traicionado la lucha libertaria, pero abrazamos a sus bases para avanzar en función de la Venezuela que queremos, que es la Venezuela próspera, que es la Venezuela de riqueza. No como dice el Maduro, que le aterra la posibilidad de que María Corina llegue al poder porque es una amenaza social, porque va a generar riqueza. Sí, señor Maduro, desde aquí de Varina le queremos decir que vamos nosotros, primero a desplazarlo a usted y después ir a una transición que permita crear riqueza y sacar a esta Venezuela que está sometida a un pauperismo y una pobreza extrema a la cual su sistema nos ha llevado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!